Estábamos diciendo que la quimimetría es aquella herramienta... Hola José Manuel, ¿cómo estás? Es aquella herramienta que nos permite dar un tratamiento adecuado a los datos y a los mensurandos relacionados a todas las ciencias, de todas las ciencias que logremos, de la cual saquemos mensurandos o datos que tengan como base la química. La química, chicos, denme un momentico, por favor. Gracias. Bueno chicos, entonces eso quiere decir que es así de sencillo, yo siempre lo he definido así de sencillo. Pues si la quimimetría es la ciencia que nos da las herramientas para los modelos matemáticos, para hacer el tratamiento de los datos y todo lo demás, pues nosotros tenemos los métodos analíticos de base química y tenemos un puentecito y el puentecito lo podemos conocer como la quimimetría, es aquel puentecito que nos permite pasar de los métodos a la aplicación con todas las normas de bioseguridad o con todas las normas de seguridad y con toda la gestión de calidad. Entonces eso nos indica que la quimimetría es simplemente como una estrategia que nos permite poder hacer el tratamiento de los datos y poder entregar estos datos con todas las normas de calidad. Entonces, en ese sentido, si estamos en quimimetría, en ese sentido, si estamos en quimimetría, entonces vamos a hablar de la norma 15189 de 2014, que se refiere a laboratorios clínicos y requisitos generales para la calidad y competencia. ¿Por qué? Porque ustedes, en la mayoría de los métodos analíticos, no son de base física, sino de base química. Es decir, las magnitudes que nosotros logramos son biológicas y bioquímicas. Entonces, normalmente esta es la norma que nos ayuda, sobre la cual nos basamos en los laboratorios clínicos. Entonces, en ese sentido, disculpenme, en ese sentido, entonces vamos a hablar de qué factores afectan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos que se hacen en un laboratorio clínico. Y entonces la norma nos dice en cada uno de sus ítems, miren chicos, acá están cada uno de los ítems, el único que no coloqué ahí fue el 5.1. Entonces, en el ítem dice que el personal afecta la exactitud y la confiabilidad, ustedes ya lo habían dicho más o menos en una clase, las instalaciones y condiciones ambientales, el método y la validación, que es lo que vamos a aprender ahorita con la profesora Adriana Benavides, los equipos, que es lo que ustedes en este momento están haciendo, un control metrológico de los equipos. Ustedes lo están haciendo como si lo estuvieran comprando de nuevo, pero también se puede hacer cuando ya el equipo está operando y funcionando. La trazabilidad de las mediciones, que ya en este momento ustedes van a hacer un taller y ya más o menos ustedes manejan el tema. Luego el muestreo, que es una parte sensible, sensible que también lo van a ver con la profesora Adriana. Y por último la manipulación de los ítems de ensayo, es decir, nosotros cómo manipulamos, cómo conservamos, cómo hacemos que todos los ítems del ensayo se mantengan y mantengan las características metrológicas para que tengamos la confiabilidad de tener un buen mensurando y una confiabilidad, una alta confiabilidad. Entonces, estos son los ítems que nos da la 15189, ¿para qué? Porque la idea que tenemos en un laboratorio clínico siempre es medir, es decir, nuestro objetivo es medir. Entonces, cuando nosotros vamos a medir, como ustedes lo están viendo en sus trabajos, entonces lo primero que nosotros necesitamos es, primero, qué mensurando se desea conocer. Entonces, siempre que nosotros tenemos un mensurando, es decir, que sabemos qué tenemos que determinar, entonces ahí nosotros empezamos a mirar, primero, cuál es la aplicación de ese mensurando, es decir, cuál es la idea, cuál es el resultado, para qué se va a aplicar, para qué sirve. La otra es con qué magnitud le asignamos un valor, es decir, cuáles son las magnitudes de interés en ese mensurando, qué equipo debemos utilizar. Entonces, buscamos los equipos, con sus equipos buscamos sus guías o sus manuales, con sus manuales buscamos sus características metrológicas y más o menos caracterizamos su desempeño. Y luego, cuando tenemos el instrumento y ya tenemos resultados, ¿qué correcciones debemos aplicar? Si aplicamos correcciones porque ya le hicimos la validación y ya hicimos esto, la verificación del instrumento, ¿cómo reportamos ese resultado correctamente? Si tenemos unos criterios, unos objetivos de calidad y si tenemos un formato, ese formato viene con todo lo que la norma me exige, inclusive los comentarios clínicos. Entonces, si ya sabemos cómo vamos a reportar, cómo voy a tomar y a registrar esa lectura, qué método de medición voy a utilizar para poder registrar y reportar ese resultado y si todo lo que yo acabo de decir me da la exactitud que requiere la aplicación que necesita ese mensurando. Es claro hasta aquí, es decir, todo lo que ustedes, todo lo que conlleva el acto de medir, el acto de determinar un mensurando por medio de una medición, entonces, es claro hasta aquí voy a alguna pregunta. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la exactitud, de la confiabilidad, estamos hablando de lo que ustedes ya saben, chicos, que es que esa magnitud, ese mensurando, debe tener un rango de aplicación, es decir, debe estar en un rango de aplicación que sea útil para la sociedad y por medio del cual yo decidí que él tiene una aplicación, una actitud de uso. Entonces, ese rango de aplicación nos lo dan los dos parámetros de desempeño, como son la veracidad y la precisión. Entonces, en la veracidad, la veracidad se estima con el error sistemático, el cual se estima por medio del sesgo, recordándoles a ustedes que el sesgo es como la diferencia entre el valor obtenido y un valor de referencia, y la precisión, que es otro parámetro que también lo van a aprender a manejar mucho mejor y más estadísticamente con la profesora Adriana, se estima por medio de la repetibilidad, de la precisión intermedia y de la reproducibilidad. Que este siempre se ha estimado por medio del error aleatorio, que el error aleatorio es como una estimación de la distribución o de la dispersión que tienen los datos y que por lo tanto no solamente me da una magnitud, sino que me da un rango en el cual esa magnitud se puede mover y con el cual yo puedo caracterizar su calidad. Entonces, son el coeficiente de variación y la desviación estándar. Y esto es lo que nos da a nosotros los parámetros iniciales, ojo, iniciales, para poder medir una confiabilidad de esos resultados, sabiendo que también hay errores gruesos, que esos errores gruesos no se pueden deber ni al método, sino que son errores que se deben corregir, son errores que se deben identificar y son errores que debemos evitar. Cuando nosotros estamos hablando del error aleatorio y del error sistemático, pues sabemos que necesitamos una estadística y matemática sencilla, como son el promedio o lo que conocemos como la media aritmética, la desviación estándar, que es una estimación, ojo, de mu, la varianza y el coeficiente de variación, que esos son herramientas matemáticas que ustedes en este momento manejan desde metodología 1. Entonces, si estamos hablando de la repetibilidad, para volverles a recordar, porque ustedes lo van a volver a recordar con la profesora Diana, estamos hablando de la norma ISO 5725 en su ítem 3, es decir, la norma tiene 1, 2, 3, 4 apartados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados. Entonces, la repetibilidad nos la dan en el apartado 3, y dice que la repetibilidad, bueno, la precisión se establece en términos de la repetibilidad y la reproducibilidad, y se expresa como en términos de imprecisión, no de precisión, sino de imprecisión, y se calcula como esa variación o esa dispersión de los resultados, que se caracteriza muy comúnmente con la desviación estándar, pero que también la podemos caracterizar de forma relativa con el coeficiente de variación. Entonces, vamos a hablar de la repetibilidad, y nos dice que la repetibilidad, como ustedes ya lo saben, porque ya lo han definido y ya lo tenemos claro, es la precisión bajo condiciones igualiticas, no cambia absolutamente nada, y lo más importante es que se hace en un tiempo muy corto. Entonces, como características, se registra con mínimo 6 mediciones, bajo las mismas condiciones, de un analito, de un material de referencia, y se calcula con la desviación estándar, y con el coeficiente de variación R, es decir, de repetibilidad. Si vamos a hablar de la reproducibilidad, pues la reproducibilidad, entonces estamos hablando que es la precisión bajo condiciones de reproducibilidad. Entonces, si ahorita hablábamos de que tienen las mismas condiciones, y es en un tiempo corto, en este tenemos el mismo método, posiblemente cambiamos algunas condiciones, cambiamos el analista, posiblemente podemos cambiar alguna condición, de la cual se llevó a cabo en reproducibilidad. En ese sentido, reproducibilidad significa que se puede reproducir en cualquier lugar del mundo, en cualquier temperatura, en cualquier condición variante. Entonces, cuando hacemos reproducibilidad, se registran como mínimo 10 mediciones, y puede ser en días diferentes, cambiando como mínimo una condición analítica, y puede ser el analista, los equipos, los reactivos, y esto se da en un largo intervalo de tiempo. Entonces, igualmente se caracteriza como, o se estima con la variación estándar, y con el coeficiente de variación, pero de reproducibilidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la, se puede determinar la reproducibilidad en dos formas. En interlaboratorio, es decir, dentro de mi mismo laboratorio, cierto que se llama precisión intermedia, o lo podemos hacer intralaboratorio. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la validación del método, que es lo que ustedes van a aprender, entonces, en la validación del método, pueden participar diferentes, estamos haciendo intra, es decir, dentro del laboratorio. Entonces, cuando lo estamos haciendo dentro del laboratorio, se sugiere realizar como mínimo 3 mediciones de un material de referencia, una vez por cada semana, y el comportamiento de la curva de calibración en 3 días distintos. Es decir, siempre que nosotros lo hacemos, generalmente hay laboratorios que lo hacen diario, pero lo que nos sugiere es que se haga, como mínimo 3 veces cada semana, y 3 veces en 3 días distintos a la semana. Ahora, cuando lo hacemos inter, es decir, con otros laboratorios, si hacemos ensayos de actitud, participan diferentes laboratorios que usan el mismo método, la misma muestra en un intervalo de tiempo establecido, y igualmente, todas, todas, la repetibilidad, la previsión intermedia y la reproducibilidad, se caracterizan con la desviación estándar y con el coeficiente de variación de cada una de ellas, teniendo mayor jerarquía, como ustedes ya lo han dicho, la reproducibilidad. Este es un ejercicio que yo siempre he hecho, y yo creo que ustedes ya lo hayan hecho, donde nosotros caracterizábamos cuál de esos estudiantes tenía mayor repetibilidad, mayor reproducibilidad, y mayor exactitud, es decir, mayor veracidad. Entonces, en este sentido, pues yo creo que no hay necesidad de volverlo a hacer, simplemente es como un ejemplo, en el momento en el que nosotros miramos qué es exactitud, qué es veracidad, y qué es, qué es veracidad, y qué es esto, veracidad y, y precisión. Entonces, para saber y poder caracterizar la exactitud. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, creo. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que vamos entonces, chicos, a mirar cuáles son las herramientas que nos ayudan a hacer esa planificación de experimentos. Porque todo lo que yo les mostré hasta este momento, pues ustedes ya lo manejaban, ¿ok? Ya lo manejaban. Eso quiere decir, chicos, que nosotros tenemos herramientas, y entre esas tenemos AR, que es un programa estadístico. La ventaja que tiene este AR es que es libre, es gratuito, se puede manejar, tiene manual, de usuario, guía. Tenemos, por ejemplo, esta Graphics, que es otro software, no es gratis, no es libre. Tenemos Minitab, tenemos Origin, tenemos Estatística, tenemos Maldad, tenemos Design Spare, tenemos LabVIEW, ojo, ojo, como que le voy a decir, entre otros programas, para que nos pueden ayudar, digamos, a aportar en la planificación de experimentos, y no solamente en la planificación de experimentos, sino en el buen manejo, en el buen manejo de los, en el buen manejo de la parte estadística de los datos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de parte estadística que manejan estos software, que ustedes ya manejan, por ejemplo, la distribución de los datos. Esa distribución de los datos, ustedes ya la manejan, porque lo aprendieron en Metrología 1. En Metrología 1, debieron haber aprendido, cómo se caracteriza la normalidad de los datos, cuándo unos datos son normales, y cómo nosotros podemos hacer el histograma, para poder caracterizar la normalidad de los datos, de un ensayo. Y dependiendo de esa normalidad de los datos, esa normalidad de los datos, que dependen del promedio y de la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, nosotros dependiendo de esos parámetros, de la desviación estándar, cómo caracterizamos esa normalidad. Si es mejor, si es esto, si tiene un sesgo relativo, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, con respecto a la distribución normal, la distribución normal nos caracteriza los datos, de acuerdo a la desviación estándar, con una confiabilidad. Entonces, nos dice que, y ustedes ya lo manejan, y lo vamos a manejar muy bien, cuando aprendamos a estimar la incertidumbre. Cuando nosotros tenemos, según la media, o lo que llamamos el promedio de los datos, entonces, según la media o el promedio de los datos, nuestra normalidad nos caracteriza a los datos con una confiabilidad del 67.68%, cuando tenemos nuestros datos, y la confiabilidad es más o menos de una desviación estándar. Pero también tenemos esto, también podemos decir que la confiabilidad de los datos tiene un 95%, si nosotros podemos asegurar que esos datos se pueden, o que su rango se puede dar a una aplicación de más o menos dos desviaciones estándar, y que esa normalidad tiene una confiabilidad alta de 99.70% cuando nosotros podemos dar esos resultados con más o menos tres desviaciones estándar. ¿Es claro? Yo creo que esto ya lo conocían, ¿o no? ¿Ya es claro para ustedes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ustedes ya conocen lo que es la normalidad de los datos. Sin embargo, es claro, chicos, que van a haber ensayos o métodos analíticos cuyos datos nunca tengan una distribución normal. Entonces, van a haber, por ejemplo, ensayos analíticos o métodos analíticos donde esos datos no tengan una normalidad, sino que nosotros tengamos que hacer una aplicación, una transformación para poder ver la normalidad de los datos. Por ejemplo, como cuáles, cuando tomamos una concentración de anticuerpos o de inmunoglobulina, vamos a ver que esos métodos analíticos generalmente no presentan en sus datos o sumensurándose una normalidad. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos cuando tenemos ese tipo de ensayos es aplicar una transformación, por ejemplo, a estos datos que tienen, por ejemplo, este comportamiento y que presentan un sesgo, ¿cierto? Un pequeño sesgo, o son sesgados, entonces nosotros le hacemos una transformación y le aplicamos a la concentración una transformación logarítmica y logramos ver su normalidad. Pero todos estos métodos analíticos que tienen estas características ya se conocen. Entonces, ya en el medio profesional, en el medio clínico ya se conocen y ya se saben a cuáles se les tiene que aplicar esa transformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos ya la normalidad, con esa normalidad y ustedes lo van a hacer ahorita con la profesora, lo van a aprender a hacer con la profesora Adriana, le podemos aprender a cuantificar el intervalo y el límite de confianza o lo que nosotros conocemos como los límites de detección o los límites de cuantificación, entonces siempre vamos a decir que esta normalidad o la normalidad de los datos o los datos como tal, en la distribución de las muestras nos ayudan a tomar unos criterios los cuales nosotros llamamos el intervalo de confianza y sus valores extremos que son los límites de confianza, es decir, el intervalo y sus límites. Esos intervalos y esos límites ustedes lo van a aprender a calcular y lo van a aprender a determinar de manera estadística con la profesora Adriana y nosotros tenemos unas fórmulas con las cuales nos vamos a ayudar para poder identificarlos y estimarlos. Entonces, siempre que nosotros tengamos un intervalo y un límite de confianza con las ecuaciones proporcionamos un intervalo de confianza con una confiabilidad definida. ¿Cómo nosotros vamos a dar esa confiabilidad definida? Pues, por medio de un Z-score o por medio de una estadística que generalmente nos va a decir si la confiabilidad es del 95, si la confiabilidad es del 99 o si nuestra confiabilidad puede ser del 99.7% y no solamente lo van a aprender con la profesora Adriana sino que también lo vamos a aplicar en la estimación de la incertidumbre. ¿Eso qué quiere decir chicos? Pues, normalmente esto lo vamos a hacer por medio de una estadística en la cual generalmente manejamos mucho la TED Student, ¿cierto? Esa TED Student simplemente siempre nos va a decir que nosotros dependiendo del número de los datos vamos a tener un número de grados de libertad. Esos grados de libertad se refiere al número de deviaciones que podemos tener con los datos estimados y con los valores obtenidos y normalmente eso lo vamos a aprender a cuantificar muy bien con la profesora Adriana pero también lo vamos a aprender a utilizar muy bien conmigo en la estimación de la incertidumbre al final en el módulo final. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a establecer el intervalo y los límites de confianza que lo vamos a hacer de manera estadística pues sabemos que ese intervalo y límites de confianza se define para muestras muy grandes es decir cuando tenemos muchas muestras cuando tenemos muestras muy pequeñas y cuando tenemos ojo datos que no necesariamente cumplen con la normalidad pero a la cual le podemos aplicar una transformación y la podemos llevar a una normalidad y por medio del cual le hacemos la validación y esta validación es lo que vamos a aprender a hacer en el próximo módulo con la profesora Adriana. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una validación de los datos estimamos su precisión y esa precisión nos da el componente del orden de la medida en mediciones repetidas y que sabemos que tiene variaciones de manera impredecible o de manera predecible y que dependiendo de eso lo podemos corregir o no. Entonces en ese caso tenemos la repetibilidad que es la precisión medida bajo unas condiciones de repetibilidad tenemos la precisión intermedia que es esa precisión medida bajo un conjunto de condiciones de precisión intermedia pero que su periodo se amplía y tenemos la reproducibilidad que no depende de un tiempo de un estado temporal corto sino que depende de un estado temporal largo y lo que busca es que sea reproducible y que tenga una confiabilidad y un aseguramiento de esa confiabilidad. ¿De qué depende toda esta validación según la precisión del procedimiento de las condiciones de operación del lugar del operador de muchas cosas y a la cual nosotros le podemos identificar su fuente y de acuerdo a esa fuente podemos disminuir ese error de medida o esa desviación estándar o esa estimación de esa repetibilidad de esa precisión intermedia y de esa reproducibilidad. Entonces sabemos que los elementos son el personal el equipo la muestra las instalaciones físicas los reactivos y que las fuentes de cada uno de ellos se pueden ir entrenando capacitando e ir disminuyendo esa precisión o esa imprecisión. Entonces resulta que toda esta carreta chicos para decirles a ustedes que cuando nosotros tenemos un muy buen conocimiento de lo que les acabé de demostrar que no solamente lo saben ustedes ya por metodología uno sino que lo van a afianzar con la profesora Adriana vamos a tener y vamos a contar con unas herramientas que nos van a permitir chicos que nos van a permitir modificar establecer cambios y no solamente establecer cambios sino también establecer posibles mejoras en métodos ya establecidos y entonces en ese caso vamos a hablar del análisis y diseño de experimentos que el diseño de experimentos a nivel científico se conoce como el DOE diseño de experimentos se conoce como la sigla de DOE y que son diseño de experimentos chicos es un conjunto de técnicas estadísticas activas que controlan el análisis de un proceso un método o un procedimiento y lo más importante que nos proporciona la información que se requiere para mejorarlo o para estandarizarlo entre otras cosas es decir no solamente nos va a proporcionar la información para mejorarlo sino que ustedes se van a dar cuenta que nos proporciona la información estadística de manera rápida que nos permite modificar que nos permite actuar en tiempo muy corto relativamente muy corto puede ser de minutos para poder mejorar o para poder esto hacer cambios en un método entonces cuando nosotros decimos que tenemos diseño de experimentos si combinamos ese diseño de experimentos con los conocimientos del proceso que es lo que ustedes ya tienen chicos significa y consiste en cosas que ustedes ya tienen dentro de su hábito profesional que es planear y llevar a cabo un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que al ser analizados estadísticamente en un tiempo muy corto proporcionen resultados entonces en este caso ustedes con la profesora Adriana y conmigo más adelante van a ser van a establecer unos datos con esos datos ustedes van a ojo van a establecer una hipótesis esa hipótesis la van la van a contrastar con esos datos estos datos nos van a decir las consecuencias de esa hipótesis si sí si es válida si no es válida si se acepta si no se acepta la hipótesis con respecto a esa hipótesis se toma un criterio o se toma una determinación o se hace una inducción y se modifica la hipótesis si es que no es correcta y vuelve y podemos volver a lo mismo podemos volver sacar datos aplicar la hipótesis y esto es lo que más o menos se llama un análisis y un diseño de experimentos es decir que nos permita modificar hipótesis en tiempos muy cortos y posiblemente mejorar cambiar y modificar métodos entonces ustedes me dirán profe pero como así si nosotros en nuestra carrera profesional o en nuestro octar profesional difícilmente nosotros vamos a poder modificar métodos chicos es verdad muchos de los métodos que ustedes van a llegar a modificar en un inicio en su carrera profesional son cerrados eso que quiere decir que usted tiene que aplicarlos con todas las normas y con todo lo que usted tiene con todas sus habilidades y desarrollos y capacidades formadas durante la carrera sin tocar el método es decir sin cambiar las condiciones pero resulta que en determinado momento usted va a tener cierta experiencia y no importa si es corta o es amplia va a llegar un momento donde usted diga dependiendo de sus capacidades dependiendo de su inquietud dependiendo de su de su versatilidad va a llegar un momento donde usted dice hombre vamos a ver si este método se puede modificar es más chicos ahorita que ustedes vean validación con la profesora Adriana van a ver dentro de la validación un módulo de la validación se llama robustez es un módulo donde usted aprende a mirar el método que tan robusto es que a ese método que lo afecta que condición o que variable lo afecta y esa robustez también da pie para que usted haga cambios para que usted diga hombre este método es sensible a la temperatura entonces vamos a tratar de modificarlo de manera tal que la temperatura no lo afecte este método o vamos a hacer que la temperatura sea constante y por lo tanto no lo afecte es decir no solamente con el módulo de robustez que ustedes van a aprender con la profesora Adriana en la validación sino que con un diseño de experimentos ustedes también pueden modificar y pueden aprender que posiblemente se pueden hacer modificaciones que generen ojo con lo que le voy a decir que generen ganancias económicas o que generen ganancias en el método y que posiblemente ustedes más adelante vayan a tener la herramienta de proponerlo solo y solo si saben cómo funciona entonces en esos términos chicos en esos términos voy a hablar de lo que ustedes van a aprender y de lo que vamos a poder hacer más adelante entonces yo quiero que ustedes se fijen chicos les voy a mostrar espérenme un momentico voy a mostrar en el cronograma que hoy estamos viendo lo que se llama quimiometría cierto quimiometría espérenme un momentico voy a ponerlo allí para que ustedes lo vean chicos ven el cronograma ven el cronograma siempre viéndolo entonces nosotros hoy estamos en lo que se llama quimiometría cierto estamos viendo lo que se llama quimiometría que es como una clase cierto no vamos a hacer taller de quimometría pero después cuando vean todo lo que se llama validación conmigo conmigo Natalia Gómez van a hacer una cosa que se llama desarrollo de métodos y para ese desarrollo de métodos vamos a utilizar dos pero para eso ya tuvieron que haber visto robustez entendido entonces ustedes ya van a ver validación linealidad sesgo de tensión límite de cuantificación límite de detección reproducibilidad repetibilidad robustez y conmigo van a ver un módulo pequeñito que se llama desarrollo de métodos entendido entonces cuando nosotros nos vemos nos vamos al cronograma y nos damos cuenta que vamos a hacer una sola una clase chicos de lo que se llama diseño de experimentos pues chicos la profesora Esperanza desde hace mucho tiempo venía pidiéndole al al comité académico o al al departamento que les dejara o que les permitieran a ustedes ver una materia que se llama diseño de experimentos que los ingenieros vemos en dos semestres y que los microbiólogos industriales ambientales ven en un semestre es una materia que les va a permitir o les va a dar a ustedes la estrategia de poder utilizar todos estos software todos estos software estos y utilizarlos de manera que ustedes en minutos podrían modificar o podrían esto crear un método método si es que no existe entonces eso quiere decir que lo que ustedes van a ver conmigo hoy es parte fundamental de lo que se llama diseño de experimentos y en ese desarrollo e innovación de métodos vamos a hacer una actividad en la cual ustedes van a tratar de hacer lo que nunca les van a dejar hacer al principio durante su práctica profesional que es modificar métodos tocar métodos es tratar de mirar estadísticamente cómo nosotros podemos tocarlo y posiblemente modificarlo sin que él varíe su confiabilidad pero sí presente cambios que economicen su uso o su o su uso o su o su aplicación ¿entendido chicos? entonces digamos que tenemos un proceso un proceso el diseño de experimentos es aplicable a muchas a muchas carreras a proyectos a ingeniería a microbiología a química a física a biología a muchos a muchas a muchas ciencias entonces vamos a ver el proceso como en ustedes como el método analítico es decir como el proceso que se utiliza para obtener un mensurante entonces a ese proceso chicos vamos a tener unos factores unas variables de entrada por ejemplo les voy a poner un ejemplo ¿qué pasa si ustedes quisieran medir la densidad de un líquido? pues para medir la densidad de un líquido como ustedes ya lo saben según metrología 1 y según todo lo que ustedes han hecho y lo que han recorrido chicos uno puede medir la densidad de una sustancia de diferentes formas cuéntenme ustedes cómo lo harían cómo lo harían para darles un ejemplo de lo que les voy a hablar ¿cómo lo harían? hay diferentes formas de hacerlo díganme por lo menos una ¿cómo harían ustedes para cuantificar la densidad de un líquido? ah chicos se tiene un volumen determinado del líquido y luego esa cantidad de líquido se puede muy bien excelente esa es una forma una forma sencilla fácil y rápida y yo creo que es la más utilizada porque yo puedo tener un instrumento volumétrico peso el instrumento volumétrico con ese peso el instrumento volumétrico le pongo un volumen definido que me da el mismo instrumento volumétrico y luego peso de nuevo con el líquido le obtengo solamente el peso del líquido es decir le resto el peso al instrumento y la masa sobre el volumen me da la densidad perfecto Juan José espectacular es la forma más sencilla y la forma más digamos estratégica que nosotros podemos utilizar si no tuviéramos o un densitómetro o un pignómetro que nos ayude a hacer ese proceso ¿estamos de acuerdo todos? ¿estamos de acuerdo con Juan José? bueno muy bien entonces yo le voy a hablar de las variables de entrada según lo que nos dijo Juan José entonces nuestras variables de entrada en esa densidad van a ser la masa y el volumen pero esas variables de entrada van a ser las que yo controlo que son la masa y el volumen y van a haber factores no controlables por ejemplo como la temperatura como la humedad relativa dependiendo del líquido que me van a evaporar el líquido que me van a hacer que el líquido se volatilice entre otras cosas como la presión dependiendo de donde esté porque qué tal que Juan José se vaya para Alaska y le dé por medir la densidad en Alaska entonces la densidad ya va a ser distinta cierto se va a tener que tener otras condiciones distintas pero van a ser factores que él no va a poder controlar mucho porque la densidad según como nos lo dijo Juan José lo único que él va a poder esto digamos controlar es la masa y el volumen ¿de acuerdo chicos? ¿hasta ahí me van entendiendo? sí profesor entonces en ese caso tenemos factores controlables o variables de entrada que no controlamos variables de entrada que no controlamos y tenemos algunas causas que me permiten que no me permiten digamos tener un control absoluto sobre ese proceso pero nosotros sabemos que hay procedimientos analíticos ojo procedimientos analíticos que me permiten obtener un mensurando que no importa que haya factores controlables y no controlables y causas que me permiten obtener un mensurando con ese proceso con una confiabilidad con una confiabilidad alta y de acuerdo a eso nosotros aplicamos ese proceso es decir ese procedimiento de medición sobre ese líquido o sobre esa sobre esa sustancia o sobre ese objeto de medición eso es lo que nosotros llamamos el proceso y obtenemos unas salidas que para nosotros se llaman las respuestas en mensurando que para las otras ciencias se llaman las variables de respuesta y que con esas salidas nosotros analizamos cuáles son los efectos de esas causas y de esos factores no controlables y podemos tomar decisiones es correcto lo que les acabo de decir ¿lo entendieron chicos o no lo entendieron? ¿Pero me podría explicar por favor otra vez lo de los efectos de salida? Claro que sí Juan José cuando tú tomas la densidad cuando tú hiciste la medición de la densidad lo hiciste por medio de un procedimiento que para ti ojo Juan José y lo voy a decir en términos prácticos para nosotros ya se volvió algo muy práctico es decir ya Juan José sabe que si él coge un recipiente volumétrico que si lo pesa luego coloca un volumen definido y luego lo vuelve y lo pesa con eso obtiene el volumen y la masa pero Juan José tú lo hiciste de manera práctica pero eso es un procedimiento es un procedimiento que aunque tú no fuiste al procedimiento el procedimiento estándar es un procedimiento que está definido en la ciencia como un procedimiento normalizado para poder determinar la densidad de una sustancia ¿estamos de acuerdo? ¿hasta ahí vamos bien? ¿sí o no? sí entonces de ese procedimiento estándar que tú hiciste que acá se llama proceso tú obtuviste una variable de salida o es decir una respuesta mensurando que se llama la densidad entonces en este caso todo tú tienes esa variable de respuesta con unas características de calidad que dependen de cómo aplicaste ese proceso hasta aquí vamos bien ¿cierto? ya entendiste por lo menos este de arriba resulta que Juan José cuando tú obtienes esta variable de salida puede ser que algunas veces esa densidad se modifique un poco y entonces tú comienzas a decir hombre pero ¿por qué esa densidad se me está modificando? yo lo hago tres veces y en las tres veces estoy obteniendo una modificación o no simplemente estoy obteniendo el mismo valor entonces esos efectos que hayan sobre esa variable de salida te van a ayudar a tomar unas determinaciones o unas conclusiones o a tomar unas unas recomendaciones a tomar unas unos procedimientos de seguridad que puede ser que a ti dice que esté modificando tú estás diciendo hombre pero ¿por qué se me está modificando? bueno yo lo estoy diciendo en un ejemplo muy sencillo ¿cierto? pero no estoy hablando solamente de tomar una densidad porque en sí chicos la densidad es un procedimiento que para ustedes va a ser de apoyo para ustedes no va a ser un procedimiento mensurando final porque los procedimientos que ustedes aplican son mucho más complejos que eso ¿estamos de acuerdo? entonces quiere decir que esa variable de salida va a tener unos efectos que van a ayudar a tomar unas conclusiones y posiblemente a tomar unas determinaciones Juan José ¿lo entendiste ahora sí? sí pero ahora sí gracias pero resulta que si lo hacemos por medio de un diseño de experimentos ojo con lo que les voy a decir si lo hacemos por medio de un diseño de experimentos en el diseño de experimentos vamos a tener una cantidad de herramientas que nos van a poder definir que nos van a poder ayudar a definir y a tomar criterios de manera más estadística y más segura en ese sentido chicos yo les cuento que la mayoría de las cosas que yo hago a nivel experimental lo hago con diseño de experimentos solamente algunas cosas de manera cualitativa no se hacen de manera con diseño de experimentos cuando hacemos un desarrollo de un método entonces les voy a enseñar en diseño de experimentos cuáles son algunas esto algunas ¿cómo se dice? algunos conceptos fundamentales del diseño de experimentos que nos permiten aplicar entonces lo primero es que son las definiciones fundamentales de un DOE un diseño de experimentos es primero el experimento ¿cierto? espérenme un momentico chicos yo miro acá algo ah sí, sí, sí perfecto eso es lo que quería mirar listo primero el experimento ¿cierto? ¿qué es el experimento? entonces vamos a hablar por ejemplo de que Juan José nos dijo cómo se hacía la medición de la o en una forma en cómo hacemos la obtención de la densidad de un líquido entonces cuando nosotros tenemos un experimento el experimento es aquello que ocasiona un cambio o es aquello que nosotros hacemos la actividad que hacemos que ocasiona un cambio o que ocasiona que nosotros obtengamos un resultado entonces ese experimento para Juan José fue cómo él obtenía la densidad ¿entendido chicos? entonces el experimento es sobre lo cual nosotros vamos a hacer un efecto entonces en ese efecto en ese experimento o en esa actividad tenemos una unidad experimental que en ese caso para Juan José era el líquido sobre el cual él quería obtener su densidad es decir la unidad experimental es sobre quién y vamos a hacer ese experimento y vamos a obtener conclusiones ¿es claro chicos? o por ejemplo si yo soy ingeniera y quiero obtener esto por ejemplo el flujo de un tubo entonces para mí en la unidad experimental va a ser el tubo y el líquido en el cual voy a cuantificar ese flujo ¿entendido chicos? ¿quedó claro? en las variables gracias en las variables tenemos las variables no solamente de respuesta sino las variables de entrada tenemos las que entran y las que salen es decir variables de entrada y variables de salida tenemos factores controlables que son los factores que estudiamos es decir esas variables de entrada que nosotros sabemos que podemos modificar por ejemplo en el ejemplo que dividimos el volumen y la masa tenemos factores no controlables que son aquellos que yo no voy a modificar pero que sé que me pueden afectar como la temperatura, la humedad relativa, la presión que ustedes siempre han conocido como condiciones de influencia tenemos los niveles, que esto sí ya es algo nuevo, ¿cierto chicos? los niveles y los niveles en un diseño experimentos, ojo con lo que les voy a decir es el número espérenme que algo me está sonando, bueno ok, chicos los niveles es el número o los valores que nosotros decidimos analizar, entonces por ejemplo les voy a contar que son los niveles, por ejemplo digamos que Marfrancis, Marfrancis va a decidir estudiar que ella quiere cambiar, ojo la concentración de un analito a ver si la concentración afecta es decir Marfrancis dice yo voy a mirar en este proceso, en este método analítico si la concentración me afecta y ustedes también lo van a hacer en robustez, entonces ella dice bueno, entonces yo voy a decidir que le voy a colocar a este método analítico 5 gramos sobre litro de glucosa, luego le voy a colocar 10 gramos sobre litro de glucosa y luego le voy a colocar 15 gramos sobre litro de glucosa entonces los niveles son los valores de los valores de los, de las variables de entrada o de los factores controlables que yo quiero analizar, ¿entendieron? entonces, en ese sentido Marfrancis tiene 3 niveles, ¿entendido chicos? ¿me lo entendieron? Sí, profesor Exacto entonces, en ese sentido, por ejemplo Juan José pudo haber dicho yo quiero, si voy a medir la densidad yo quiero mirar qué pasa si yo manejo 3 volúmenes distintos Juan José le aseguro que en ese método, pues como eso es la densidad y es una sola unidad experimental, es decir, una sola sustancia tú vas a mirar el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3 a ver cómo afecta y seguro que no vas a obtener un mayor estuvo un mayor estuvo resultado pero te aseguro que si lo haces con un método analítico mucho más complejo ahí sí vas a ver el resultado ¿sí me entiendes? si vas a ver un cambio si vas a ver un tratamiento ahora, el tratamiento chicos es por ejemplo lo que se hace lo que se hace sobre esa unidad experimental para poder obtener ese resultado por ejemplo Juan José cogió el volumen y lo pesó entonces eso es un tratamiento es decir ¿qué es lo que él hace para obtener un valor? por ejemplo en tratamientos cuando ustedes cogen y acá está mal escrito chicos no es tratamiento trata, trata, trata ah sí, tratamiento entonces cuando nosotros cogemos por ejemplo la glucosa y le aplicamos DNS o cuando nosotros cogemos la glucosa y le aplicamos un Benedict o cuando nosotros cogemos la proteína y le aplicamos el NOH y luego el sulfato de cobre para que él produzca el virus eso es un tratamiento es decir es lo que nosotros hacemos para que él tenga un cambio ¿entendido chicos? entonces eso es lo que nosotros llamamos tratamiento ¿es correcto? ¿me entendieron? pero entonces el tratamiento hace referencia como al proceso como tal muy bien al proceso más bien al método analítico que se aplica en el proceso ¿sí me entiendes? sí muy bien chicos y de acuerdo a eso pues vamos a obtener unos resultados esos resultados me van a dar un error releatorio y un error sistemático que ustedes ya lo saben ya lo saben estimar pero que lo van a aprender a estimar de manera estadística con la profesora Adriana ¿ok? ¿entendido chicos? ¿entendido? sí profe muy bien entonces cuando nosotros estamos hablando de de las definiciones básicas de un diseño de experimentos pues nosotros hablamos de que tenemos una materia prima o una sustancia ¿cierto? sobre la cual vamos a aplicar una transformación o un tratamiento esa esa materia prima nosotros le vamos a poder medir unos factores de diseño que son fáciles de controlar con los cuales vamos a entrar en el proceso en el tratamiento vamos a tener factores no controlables que nosotros podemos llamar en ingeniería o en otra ciencia factores de ruido que son aquellos que yo no puedo controlar ¿cierto? como las variables ambientales como cualquier otra cosa y vamos a obtener unos resultados unos resultados que son mis variables de salida y con los cuales voy a tomar una decisión entonces de acuerdo a esas definiciones básicas del diseño experimento esto ya lo manejan ustedes son factores y variables de entrada y de salida chicos siempre vamos a poder tener una herramienta que se llama el principio de bloqueo y que ustedes también lo van a ver con la profesora Adriana y el principio de bloqueo es algo muy sencillo ¿qué se llama el principio de bloqueo? el principio de bloqueo chicos es por ejemplo Juan José vamos a retomar el ensayo de la densidad si tú tienes la densidad y tú te estás dando cuenta que te están dando diferentes valores de densidad y tú dices hombre es que esto me está esto está teniendo una precisión demasiado una imprecisión demasiado grande ¿qué puede estar pasando? y tú te das cuenta que estás por ejemplo en Barranca en una ciudad donde a sombra es decir a sombra tienes una temperatura por ejemplo de 40 grados Celsius y te das cuenta que esa temperatura te está evaporando la sustancia o la unidad experimental y entonces tú dices hombre es que yo tengo que controlar esa temperatura ambiental porque la temperatura ambiental no me está ayudando a obtener los valores que necesito entonces ¿qué haces en ese caso Juan José? ¿tú qué harías en ese caso? ¿o qué hacen ustedes chicos? no solamente Juan José sino todos ¿qué harían en ese caso? Profe pues realizaré el procedimiento en un lugar en el que se pueda controlar la temperatura muy bien entonces miren lo que dice Juan José profe lo que yo hago es controlar esa variable de influencia es decir establecerla es decir ponerla constante ¿cierto que sí Juan José eso es lo que quisiste decir? sí eso quiere decir que ojo chicos lo que aplicó Juan José se llama principio de bloqueo quiere decir él la pone constante y la bloquea para que no afecte ¿entendieron lo que se llama principio de bloqueo? sí profe así de sencillo ah profe pero van a haber muchas cosas que yo no voy a poder esto bloquear chicos esa es la idea la idea es poder tener esto ¿cómo se llama? poder tener la versatilidad de mirar cómo bloqueamos por ejemplo ustedes me dicen profe ¿y la presión yo cómo la bloqueo? ah todo tiene su forma de bloquearse es decir yo siempre voy a tener herramientas para poder bloquear todas las todas las todas las variables de influencia que me afecten en una medición o en una transformación o en un tratamiento ¿entendido chicos? muy bien entonces yo les traigo un ejercicio como para que hagamos un ejemplo es decir un ejemplo miren el ejercicio que yo les propongo solamente para que lo piensen ya en la clase después de que vean robustez y validación miramos a ver cómo lo aplicamos ¿estamos de acuerdo? muy bien entonces chicos se va a validar ¿cierto? el procedimiento para el valor de la creatinina en un paciente masculino de 55 años piensen ustedes en la creatinina que han visto en química clínica chicos ya vieron química clínica ¿cierto? o no todos han visto química clínica no profe bueno chicos entonces pero saben que nosotros tenemos o que ustedes tienen un método analítico por medio del cual se estima o se determina la creatinina en sangre y en orina ¿cierto que sí o no? muy bien entonces eso quiere decir que vamos a mirar cómo validar el procedimiento del valor de la creatinina en un paciente masculino 55 años usted me dirá profe pero es que se supone que la validación la voy a aprender a hacer con la profesora Adriana en el siguiente módulo tienen toda la razón chicos en este momento vamos a hacer de cuenta que ustedes no solamente ya saben hacer la validación sino que posiblemente no la saben hacer ¿entendido? que no se acuerdan cómo se hace entonces vamos a hacerlo por medio de lo que se llama diseño de experimentos ¿entendido? es decir no necesariamente requiere que ustedes lo sepan pero cuando ustedes ya lo sepan porque lo van a aprender con la profesora Adriana van a tener una herramienta de análisis y de conclusiones mucho más fuerte que la que tienen en este momento ¿es claro lo que les acabo de decir? sí profe muy bien entonces vamos a mirar el ejercicio y dice así se va a validar el procedimiento para el valor de la creatinina en un paciente masculino de 55 años entonces lo primero que hacemos cuando hacemos un diseño de experimentos chicos o el desarrollo de procedimientos de medición o hacerle cambios hacerle posiblemente mejoras a un diseño a un procedimiento de medición que para mí mis procedimientos de medición son distintos a los de ustedes chicos entonces lo primero que hacemos es buscar el procedimiento por medio del cual se cuantifica y ustedes ya saben chicos que hay varios procedimientos está el de jafé está el enzimático hay diferentes formas de cuantificar una sustancia pues para ustedes en el cuerpo para mí en las frutas en la naturaleza en una planta ¿cierto? que es lo que yo hago entonces buscamos el procedimiento para cuantificar la creatinina cuando buscamos ese procedimiento y lo escogemos porque ustedes ya han hecho en esta materia conmigo algo de esos pinitos de buscar los procedimientos analizamos las posibles interferencias Juan José analiza las posibles variables que tienes que bloquear entonces calidad de la muestra el proveedor las sustancias orgánicas de la muestra biológica las interferencias todo lo que nosotros llamamos que posiblemente nos pueda afectar ¿entendido chicos? hasta aquí es claro cuando yo he analizado las interferencias o esas variables de influencia que me pueden afectar propongo las soluciones que se deben tener en el procedimiento para que se pueda llevar a cabo ese análisis de creatinina entonces Juan José dice profe si la sustancia o la unidad experimental se me está evaporando pues hombre yo me voy para un sitio que tenga una temperatura controlada y allí hago el experimento de manera tal que la temperatura no me afecte entonces Juan José propuso propuso el procedimiento para poder llevar a cabo el procedimiento de cuantificar o de estimar la 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 densidad de la unidad experimental sin que tuviera mayor problema ¿estamos de acuerdo chicos? entonces proponemos las soluciones de acuerdo a todas esas interferencias de lo que podemos para poder llevar a cabo ese análisis ah profe pero es que la creatinina ya tiene un procedimiento y ya se le han analizado todas las posibles soluciones es decir yo ya lo puedo aplicar sin ningún problema eso me lo van a decir muchas veces ustedes ok pero acá estamos proponiendo posibles soluciones no importa que ya estén pero vamos a mirar si esas o si hay más o si hay menos ¿entendido? listo chicos luego de eso gestionamos los riesgos con que conlleva poder cuantificar la creatinina en el laboratorio ¿qué quiere decir? ¿yo qué problemas puedo tener? que en mi laboratorio posiblemente que no esté ocurriendo que yo debería tener para poder llevar a cabo esa cuantificación entonces cuando ya tenemos ya tenemos ya sabemos cuáles son los riesgos que podemos tener cuando cuantificamos creatinina lo estoy diciendo chicos como si ustedes estuvieran estableciendo o estuvieran analizando qué problemas tiene la cuantificación de creatinina en el laboratorio ¿ok? luego entonces después de eso establecemos la unidad experimental es decir cómo va a ser el proceso establecemos una hipótesis es decir chicos vamos a medir la creatinina entonces ¿qué necesitamos para medir la creatinina? necesitamos una muestra de orina o una muestra de sangre a esa muestra de sangre le tenemos que hacer un procedimiento entonces ¿qué procedimiento les tenemos que hacer? ¿qué tratamiento le tenemos que hacer a la muestra? luego después de eso entonces establecemos la unidad experimental entonces la creatinina se va a medir en el plasma ¿cierto? se va a medir en la orina luego entonces decimos yo quiero saber ¿qué pasa si a este método analítico de medir creatinina yo no lo hago tal y como lo dice el procedimiento sino que le voy a variar ciertas cosas por ejemplo la concentración le voy a variar el volumen que tomo le voy a variar el tiempo en el que se hace el tratamiento o como ustedes lo llaman el método analítico o le voy a variar ¿qué otras cosas le pueden variar? a ver temperatura volumen concentración el pH puede ser que le varíen el pH entonces establecemos la unidad experimental y hacemos hipótesis e interrogantes y factores de estudio que yo puedo controlar y que no puedo controlar y yo miro esos factores de estudio como me van a afectar esa medición de creatina que ya está establecida y con respecto a esos cambios que yo propongo hago un diseño de experimentos y miro las variables de respuesta como me dan o como me ayudan a analizar no sé si fui clara con lo que les acabo de decir si no yo vuelvo y se los explico ¿me entendieron o no me entendieron chicos? si profe eso que quiere decir que vamos a coger un método analítico ya establecido y vamos a decir hombre yo quiero mirar que le puedo cambiar y empor a mejorar o hacerlo más económico hombre que si yo veo que la reacción dice que son 10 minutos y yo puedo bajarle ese tiempo a 5 minutos pues me voy a ahorrar 5 minutos 5 minutos de un método analítico si ustedes dicen ah es que yo quiero mirar que volumen el método analítico dice que es un volumen de un mililitro pero yo quiero mirar si bajándole ese volumen yo puedo ahorrar en uso de reactivo entonces estamos volviendo más económico el método en uso de reactivos ah que yo quiero mirar si el tiempo si el tiempo ah bueno ya les hablé del tiempo yo quiero mirar si el pH puede cambiar entonces yo puedo mirar si lo puedo hacer a un pH más bajito entonces me puedo ahorrar el hecho de que no tengo que utilizar tanta base o tanto ácido para hacer el método analítico entonces son esos cambios lo que yo propongo como una hipótesis entendido chicos es decir yo voy a proponer que puede cambiar hombre que yo lo hice esto diseño experimentos me demoro unos 2 horas en hacerlo en 2 horas digo no es realmente el método no se puede cambiar el método se tiene que aplicar tal y como está establecido y listo esa fue mi conclusión entendido chicos pero pues posible que ustedes digan oiga no mire jefe yo hice el diseño experimentos y en 2 horas obtuve que si nosotros le podemos le podemos bajar la temperatura le podemos cambiar el pH le podemos bajar el volumen le podemos y no afecta el resultado entonces su jefe le va a decir oiga sí entonces hagámoslo probémoslo y miremos si realmente validemos eso a ver si realmente podemos ahorrar en reactivos en uso de temperatura en en uso de de ácidos y oases entendido chicos que es lo que quiero decir sí yo aprovecho y había una preguntita claro cuando se dice pues en el segundo punto analizar esos posibles interferencias y si habla del proveedor sería pues ese paciente masculino ¿cierto? estoy hablando no solamente del paciente estoy hablando de estoy hablando del kit de la calidad del kit de la calidad de los insumos de la calidad de los reactivos del material de referencia estoy hablando del proveedor como el que me provee la sangre sí como el que me provee la muestra ¿estamos de acuerdo? ok muy bien entonces digamos que les voy a en este momento a mostrar cuáles son las etapas de un diseño de experimentos las etapas y ojo chicos que ustedes ya saben hacer muchas las etapas de un diseño de experimentos es planear y ejecutar entonces ¿qué es planear y ejecutar? primero es entender y delimitar el problema de objeto de estudio hombre yo quiero coger este método analítico y le voy a mirar le voy a variar el tiempo el pH la temperatura y la concentración entonces yo entiendo y delimito que es lo que voy a hacer ¿entendido? es decir organizo qué es lo que voy a aplicar qué transformaciones voy a aplicar qué qué voy a afectar luego elijo las variables de respuesta ah hombre pues mi respuesta en este caso puede ser la concentración de creatinina ¿entendido? entonces ¿qué pasa si yo le vario el tiempo en la concentración de creatinina? ¿qué pasa si yo vario el pH en la concentración de creatinina? ¿qué pasa si yo vario la concentración de la muestra en el resultado o en la medición de creatinina? ¿entendido chicos? ¿entendido? luego determino los factores que deben estudiarse de acuerdo con la influencia que tienen sobre la respuesta ah Juan José dice bueno yo veo que el pH no tiene ninguno porque ni el método analítico me habla sobre el pH entonces yo creo que el pH no entonces determino qué factores de los que he decidido deben estudiarse de acuerdo a la influencia sobre la respuesta ¿entendido? luego selecciono los niveles de cada factor ah yo quiero cambiar el tiempo tres veces entonces el método analítico me dice que lo debo medir en diez minutos yo quiero cambiarlo a dos minutos o a cinco minutos y quiero ampliarlo a quince minutos a ver qué pasa si yo lo amplio o ojo si mi objetivo es disminuirlo entonces si el método analítico dice diez minutos yo pongo dos y pongo cinco y luego pongo diez ¿entendido chicos? entonces selecciono los niveles de cada factor ¿entendido chicos? y de acuerdo al valor del experimento o del diseño o del método analítico en este caso para ustedes yo defino cuántas repeticiones pero ojo recuerden que uno como mínimo debe tener tres pero recuerden ustedes y lo van a aprender con la profesora Adriana que cuando uno puede tener más valores puede tener más precisión y puede tener mejores conclusiones entonces propongo cuántas repeticiones es decir cuántos valores voy a poder obtener y de acuerdo a esas repeticiones mirar la precisión deseada cuando ya tengo y sé y he escogido qué precisión voy a obtener entonces planeo y organizo el análisis experimental en eso ustedes son expertos ustedes dicen mire yo tengo que tener las micropipetas las puntas tengo que tener una gradilla tengo que tener los tubos de ensayo entonces planeo y organizo cómo voy a hacer ese análisis experimental ¿entendido chicos? y sexto realizo el experimento hay parte de esto que ustedes saben todos lo saben chicos todo lo único que ustedes van a hacer conmigo es que van a aplicar un diseño de experimentos esto es lo único diferente ¿entendido? sí profe muy bien entonces cuando ya tenemos esos ya tenemos ese experimento y tenemos los datos pues a esos datos los analizamos ¿qué es coger los resultados? y con una forma estadística una estrategia estadística hacer un análisis y dentro de las técnicas más usadas por el diseño experimentos les voy a enseñar uno que se llama la NOA que se llama el análisis de la varianza de los datos ¿qué significa la NOA de la varianza de los datos? hombre pues mirar cómo varían cómo varían cómo varía la cómo cómo cambia la varianza y de acuerdo cómo cambia la varianza de cada dato obtenido yo poder tomar una determinación basada en una estadística eso es listo de acuerdo a cómo varía o a cómo cambia la varianza si cambia o no cambia si tienen diferencias significativas que ustedes lo han leído y dice diferencias estadísticamente significativas que es lo que ustedes van a poder hacer entonces ustedes hacen una interpretación y con respecto a esa varianza ustedes dicen hombre yo interpreto que el tiempo no tiene un efecto estadísticamente importante entonces este tiempo se puede cambiar o el tiempo tiene una una influencia estadísticamente y demasiado significativa y por lo tanto es una variable que no se puede tocar entendido pero cómo lo hago basándome en la estadística del diseño de experimentos ¿es correcto? ¿entendido chicos? muy bien cuando ya he tomado la conclusión entonces decido ojo decido qué medidas implemento para generalizar esos resultados y garantizar que las mejoras se mantienen ¿qué quiere decir? obtuve los resultados Juan José hizo todo lo que necesitaba para obtener resultados obtuvo un buen resultado pues ¿qué tiene que hacer Juan José? validarlo es decir volver y aplicarlo con todas las reglas de validación que ustedes van a aprender y decir si se obtiene si se logra no fue gratuito que yo obtuve eso y yo puedo garantizar con la validación que lo que yo concluí si se obtiene ¿qué se necesita para hacer todo lo que les acabé de decir chicos? primero un analista con experiencia y conocimientos técnicos y prácticos ojo con lo que dice acá no es vital el conocimiento estadístico no es necesaria que la persona tenga un bagaje estadístico ¿por qué? porque la máquina o el diseño de experimentos le provee la herramienta estadística lo único que necesita la persona es reconocer la diferencia entre la significancia estadística y la importancia práctica es decir hombre ustedes van a aprender conmigo que van a ver resultados que tienen significancia estadística pero que no tienen ninguna aplicación ni ningún impacto en la población es decir les voy a hablar en términos del ensayo ustedes se dan cuenta que el tiempo tiene una diferencia estadísticamente significativa y ustedes dicen bueno y a mí ¿qué me sirve que el tiempo tenga una diferencia estadísticamente significativa? ¿será que ese tiempo me ahorra me ahorra plata? ¿será que me hace más económico el método? ¿será que ese tiempo es importante? entonces yo no solamente tengo que ver que sea estadísticamente significativo sino que realmente eso tenga un impacto en lo que yo estoy haciendo si eso no tiene ningún impacto no lo vamos a tener en cuenta porque es lo mismo que hacen la mayoría de los investigadores de nuestros países no desarrollados publican 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 pero no tienen ni un solo impacto en la sociedad entonces publican y tiene impacto en el salario de ellos pero publican y no tiene impacto en la sociedad entonces eso no sirve ¿entendido chicos? ¿entendido? ¿fui clara con lo que acabé de decir? sí, perfecto perfecto entonces vamos a hablar de lo que son los principios básicos de un diseño de experimentos y yo les voy a decir cuáles son los principios básicos y les voy a decir cómo lo vamos a aplicar entonces un diseño de experimentos tiene tres principios básicos una la aleatorización ¿qué quiere decir? que yo no voy a retomar es decir yo escojo los niveles es decir el valor de las variables de entrada que voy a analizar pero yo no voy a decir ah es que primero voy a coger la concentración 1 con la temperatura 1 y el pH 1 luego la concentración 2 con la temperatura 1 y el pH 1 luego la concentración 3 con la temperatura no, 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 no porque en el momento en el que yo decido cómo hago los ensayos estoy ¿cómo se llama eso? estoy influyendo en que esos resultados den de acuerdo a como yo quiero que den es decir estoy posiblemente sin querer sin intención modificando los resultados a lo que yo quiero obtener entonces en ese sentido el diseño de experimentos dice que los ensayos deben ser independientes independientes entonces para que sean independientes y no tengan ningún efecto o ningún sesgo ni el analista ni el método analítico ni ningún efecto se hace por medio de una aleatorización ¿qué quiere decir? yo defino cuáles son los niveles pero le digo a la máquina o a Excel que también lo hace que me aleatorice cómo hago los ensayos entonces es Excel o es Manla o es Origin o es Latview o es R el que me dice cómo voy a hacer los ensayos ¿entendido chicos? entonces lo primero el primer principio básico del diseño de experimentos es que yo no soy la que decido cómo se hacen los experimentos y a eso le llamamos aleatorización ¿entendido chicos? ¿profe lo vamos a hacer? sí lo vamos a hacer ¿entendido? luego entonces a esos a esos datos de aleatorización porque la máquina me dice cómo lo hago en qué orden los hago yo decido cuántas repeticiones o cuántas mínimas repeticiones debo hacer para la precisión la exactitud y bueno la precisión la veracidad que tenga una exactitud y una confiabilidad deseada ¿entendido? y luego después de eso decido cuál es el bloqueo es decir qué de esas variables voy a bloquear o voy a hacer constantes para que no me afecte ¿entendido los tres principios del diseño de experimentos chicos? sí profe pero para poder aplicar esos tres principios yo tengo que tener unos supuestos fundamentales en todo diseño experimentos y es que la variable respuesta yo debo saber que se comporta de manera normal es decir que yo voy a tener unas condiciones estadísticas que me aseguren que ella tiene un comportamiento normal ¿como cuáles? muy fácil chicos que tenga un número grande de muestras o que ese número grande de muestras se pueda representar o se pueda analizar estadísticamente y me dé un comportamiento normal ¿cierto? entonces ustedes ya lo van a aprender a manejar mejor con la profesora Adriana pero sabemos que uno de los supuestos es que ella tiene que tener un comportamiento de una distribución normal que las variables respuestas tienen una varianza constante es decir que cuando yo los hago las variables siempre van a tener una varianza muy similar o muy o muy constante ¿qué quiere decir? que debe obtener todos los efectos todos esos efectos controlados ¿cuáles son los efectos? el analista todos estos efectos ya se los voy a mostrar el personal el equipo la muestra las instalaciones físicas es decir que yo debo haber garantizado que todos esos efectos están controlados ¿entendido chicos? entonces las variables las respuestas van a tener una varianza constante porque todo eso que puede causar que ella varíe de forma no normal está controlado y que todas las mediciones sean independientes entre sí y eso se logra con la aleatorización ¿entendido chicos? de pronto bueno muy bien entonces ¿cómo se clasifican y se seleccionan los diseños de experimentos? chicos lo primero que yo hago para clasificar y seleccionar un diseño de experimento es mirar cuál es el objetivo de mi experimento es decir qué es lo que yo quiero lograr luego miro el número de factores a analizar es decir cuántas variables yo quiero analizar que me modifiquen ese método el número de niveles que se prueban de cada factor es decir hombre yo quiero mirar la concentración el pH y la temperatura entonces son 3 ¿qué nivel le voy a probar a cada uno de ellos? 3 voy a variar la temperatura 3 veces voy a variar el pH 3 veces voy a variar la concentración 3 veces ah no yo decidí que son 5 veces ¿entendido chicos? entonces el número de niveles que voy a probar de cada factor chicos los efectos que interesa investigar por ejemplo la relación factor-respuesta es decir cómo la concentración del analito o cómo la concentración de la muestra me va a afectar la creatinina cómo la temperatura de la muestra me va a afectar la creatinina cómo el pH de la muestra me va a afectar la creatinina cómo el es decir cómo se relaciona ese factor con la respuesta es decir cómo me lo afecta y lo último que es importante que nunca lo vamos a poder olvidar es si el experimento es costoso de acuerdo a ello qué tantas réplicas o qué tantas repeticiones puedo llevar a cabo el tiempo en el que lo voy a llevar a cabo con un diseño de experimentos esos tiempos se acortan maravillosamente y qué precisión deseada quiero obtener ¿listo chicos? ¿entendido? sí profe muy bien entonces les voy a enseñar cuántos DOE hay el DOE se escoge de acuerdo al objetivo del experimento es decir el DOE se escoge de acuerdo al criterio que yo quiero obtener es decir yo quiero mirar cómo la temperatura me afecta esa concentración yo quiero mirar cómo el pH me afecta entonces de acuerdo a eso yo escojo el DOE es decir mi objetivo es mirar el efecto de la temperatura sobre el valor de la creatinidad entonces de acuerdo a ese objetivo que yo me planteé entonces los DOE de acuerdo con el objetivo se clasifican en ojo diseños de experimento que comparan entre dos o más tratamientos ah eso quiere decir que no estoy comparando un solo tratamiento sino que estoy comparando dos tratamientos o más ah voy a comparar el método de Jafé con el método enzimático entonces hay diseños de experimentos que comparan entre dos o más tratamientos ¿se ha entendido chicos? hay diseños de experimentos para estudiar el efecto de varios factores sobre la respuesta que ese es el que vamos a hacer nosotros ¿entendido? hay diseños de experimentos para determinar el punto óptimo de la operación de un proceso hombre yo ya sé que ya hice el de varios factores el efecto de varios factores ahora yo sé que el el tiempo lo puedo tomar en este valor que el pH lo puedo tomar en este valor pero la pregunta será ¿será que la temperatura tiene un punto óptimo en ese en ese método? ¿será que el pH tiene un punto óptimo? entonces es distinto el diseño de experimentos cuando yo estudio el efecto de varios factores cuando yo quiero sacar un óptimo de un solo factor ¿entendido lo que les acabo de explicar? sí, problema ahora hay diseños de experimentos para optimizar mezclas y composiciones estos son los diseños de experimentos que utilizan las empresas de la industria de alimentos para optimizar qué proporción de cada cosa se le coloca a una a una mezcla estos diseños de experimentos chicos son los que yo usé cuando se hizo yo no sé si ustedes sabían que yo era yo fui la coordinadora del proyecto con el cual se desarrolló la sal baja en sodio que tiene REFISAL esa sal que ahora sale que es baja en sodio que es azul cuando se desarrolló pues este diseño de experimentos fue el que se utilizó entonces se ponen la composición en esa composición se proponen unos valores y le decimos al diseño experimento que nos diga cómo la vamos a hacer y entonces de acuerdo al diseño experimentos eso se hace rápidamente él nos dice bueno usted tiene que probar esto esto y esto y esto y esto y se hace y de acuerdo a ese a ese resultado con esas estadísticas que son estadísticos yo saco una conclusión y miro si es la mezcla si la tengo que modificar si no la tengo que modificar y así se desarrolló la sal baja en sodio que se desarrolló en la universidad de Antioquia para que ustedes lo sepan ¿listo chicos? entonces esta optimización de mezclas o composición lo utiliza la industria para optimizar productos que tengan que ver con mezclas por ejemplo el cemento por ejemplo los alimentos por ejemplo los alimentos subconcentrados de animalitos entre otras cosas ¿entendido chicos? hay diseños de experimentos para hacer el producto o proceso insensible a factores no controlables y ustedes lo van a hacer con la profesora Adriana no como un diseño de experimentos pero si van a aprender lo básico de lo que se llama robustez ¿entendido? entonces yo no se los voy a enseñar porque ustedes lo van a hacer pero cuando ustedes aprendan este diseño de experimentos conmigo van a saber que lo pueden después aplicar pueden buscar pueden estudiar cuál es el diseño de experimentos y pueden aprender cómo se hacen porque ya van a saber lo básico que es la robustez que lo van a aprender con la profesora Adriana ¿entendido chicos? muy bien entonces muchachos les voy a decir cuáles son las clasificaciones de los diseños de experimentos cuando yo tengo un diseño de experimentos para comparar dos o más tratamientos tengo diseños completamente al azar diseños de bloques completamente al azar diseños de cuadro latino y grecolatino también el que nosotros vamos a ver que es varios factores vamos a ver diseños factoriales 2 a la K 3 a la K diseños factoriales fraccionados 2 a la K menos P es decir acá lo que les estoy mostrando chicos es que esto estas son la clasificación de diseños de experimentos hombre profe yo solo usted solamente nos va a enseñar uno sí chicos porque es que yo no les estoy dando una clase de diseño de experimentos a ustedes yo les estoy enseñando cómo se usa un diseño de experimentos pero les aseguro chicos que con que ustedes aprendan a manejar un diseño de experimentos que los más usados en la industria son los diseños factoriales ustedes después con un poquito de estudio o autoestudio que es lo que nos da el cartón cuando ustedes les digan mire usted se gradúa de microbiólogo usted aprendió a estudiar cuando usted sepa que usted tiene todos estos otros diseños y que puede hacer maravillas con ellos usted ya sabiendo hacer este puede aplicar cualquier otro entendido simplemente les estoy dando como cultura general todos los diseños todos los diseños todas las herramientas de diseño experimentos que tenemos en el mercado entendido chicos pero conmigo solamente van a manejar uno y son los diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre una respuesta entendido muy bien entonces de acuerdo a eso como ya les dije cuáles son los que vamos a ver yo con ustedes vamos a hacer una familia de diseños factoriales 2 a la K que significa K factores con dos niveles de prueba cada uno y por qué lo vamos a hacer que significa 2 a la K chicos K son los factores entonces ustedes dicen yo voy a cambiar el tiempo voy a cambiar el pH voy a cambiar la temperatura entonces son tres factores usted dice no profe yo solamente quiero cambiar el pH y la concentración entonces son dos factores entonces sería 2K sería 2 a la K sería 2 a la 2 si son tres factores sería 2 a la 3 entendido chicos entendido lo que les acabo de explicar chicos ¿por qué son los más usados en la industria? inclusive yo soy los que más uso son esos porque son eficaces y son versátiles porque son rápidos porque nos ayudan a tomar conclusiones y determinaciones rápidas entonces ¿qué significa? ojo chicos con lo que dice aquí son útiles cuando el número de factores a analizar está entre 2 y 5 si son más de 5 uy eso se vuelve inmanejable si son menos de 2 no tiene una una aplicación muy grande entonces puede ser que usted haga un 2 a la 1 y le den 2 en 2 experimentos pero no tiene una gran una gran aplicación entonces son son útiles cuando esos factores son entre 2 y 5 el intervalo o el tratamiento varía entre 4 y 32 ¿por qué chicos? porque 2 a la K significa que si usted tiene 3 factores usted dice 2 por 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 son 8 experimentos si usted tiene 2 a la 2 entonces son 2 a la 2 2 por 2 4 son 4 experimentos ¿entendieron qué significa 2 a la K? ¿entendieron qué significa 2 a la K? sí profe ahora ahora si usted alguna vez decide en su vida hacer un diseño factorial fraccionado significa que usted va a analizar más de 5 factores entonces le dice se recomienda usar un diseño fraccionado ¿qué significa? quitar un factor y hacerlo con no todos los factores y aplicarlo luego coger ese factor y mezclarlo con otros y quitar otro factor y aplicarlo y luego tomar conclusiones pero ojo este diseño factorial fraccionado significa que lo va a fraccionar en diferentes en diferentes tratamientos pero ¿qué significa? que usted lo va a terminar haciendo pero se va a demorar un poquito más va a tener una mayor aplicación un mayor costo ¿entendido chicos? ¿entendido? muy bien cuando ustedes decidan cuántos factores vamos a mirar en el ejercicio por ejemplo ustedes decidieron 2 niveles cada 1 entonces como yo les venía diciendo 2 al lado significa que cada réplica va a ser 2 por 2 4 entonces van a ser 4 combinaciones o tratamientos ¿qué quiere decir? que usted va a aplicar ese método analítico con el cambio o con el factor que usted decidió cambiar 4 veces entonces ¿qué significa chicos? en diseño de experimentos vamos a tener una región experimental ¿qué significa una región experimental? una región experimental significa esa zona ojo esa zona o ese ese espacio muestral donde usted va a variar sus factores es decir hombre que yo decidí cambiar la concentración en 3 niveles entonces usted va a tener un espacio muestral donde su concentración va a variar pero que por fuera de este espacio muestral usted no puede tomar determinaciones ¿entendido? ¿qué significa? ah profe que yo moví el factor B es decir el pH entre 5 y 7 y que luego moví la concentración entre 2 y 5 entonces ojo si su concentración se baja de 2 y el pH se sube de 7 usted ya no puede tomar conclusiones entonces eso se refiere a una región experimental un espacio menstrual donde usted va a tomar todas las determinaciones porque usted los analizó pero si se sale de ese espacio menstrual ya no puede tomar determinaciones porque no solamente en diseño de experimentos en todo lo que ustedes hagan es inválido ese cuento de extrapolar de hacer extrapolaciones no cuenta a nivel experimental con una confiabilidad alta ¿entendido chicos? la única ciencia que extrapola y que tiene una confiabilidad alta es la matemáticas pero ni la química ni la física ni la biología puede hacer eso ¿entendido chicos? ¿entendido? muy bien entonces ¿qué quiere decir? que cuando nosotros hagamos el diseño de experimentos vamos a tener una familia de diseños de experimentos dos a la K que significa el número de factores porque son versátiles y eficaces pero en eso lo que nosotros vamos a aplicar se llama análisis de varianza o lo que llamamos en diseño de experimentos el ANOVA ANOVA significa igualmente análisis de varianza ¿para qué sirve el análisis de varianza? sirve para concluir y afirmar los efectos significativos o no de cada tratamiento y si contribuyen a explicar el comportamiento de la respuesta entonces es exactamente lo mismo que haría Juan José si él saca la densidad de una sustancia y dice ¿pero por qué me está variando? hombre yo tengo que concluir que es lo que está pasando entonces yo concluí que es la temperatura entonces me voy para un espacio controlo la temperatura y luego de recibir esos resultados vuelvo y concluyo hombre si me dio parecido si tuve una precisión entonces es tomar concluir y afirmar cómo son los efectos de esos factores sobre esa variable de respuesta y si se hacen o se toman réplicas para aumentar la fiabilidad de los resultados se recomienda siempre mínimo que ustedes ya lo saben como mínimo tres réplicas por ensayo o por tratamiento chicos esto es lo que vamos a hacer ¿listo? entonces cuando veamos desarrollo de métodos lo que nosotros vamos a llegar a aplicar es esto que vimos hoy pero lo vamos a aplicar sobre un método analítico es decir cogemos un método analítico y lo aplicamos en un software como son estos yo Natalia Gómez manejo la mayoría de todos ellos todos ellos ¿cierto? pero a la mano tengo esta design spares ahora si ustedes me dicen profe yo sé manejar R yo les enseño cómo se hace R pero yo a la mano que me quede fácil porque es muy amigable lo hago en design spares o lo hago en esta graphics pero el que tengo más a la mano es design spares pero les aseguro chicos que si yo les enseño en design spares y ustedes saben manejar R facilito nuestra polana R ¿entendido chicos? ahora si ustedes quieren en esa clase que yo les enseñe R no puedo hacerlo porque me queda muy complejo es una clase demasiado larga entonces ¿qué les puedo yo ofrecer? yo les puedo mandar una cuando yo enseño estadística y diseño experimentos porque yo lo enseño yo les puedo mandar una presentación donde yo les digo cómo ustedes instalan R les mando un manual o una guía de cómo hacer los ensayos en R y así pueden aprender y aplicar lo que vamos a aplicar conmigo en design spares ¿entendido chicos? eso es lo que vamos a hacer en esa clase ¿quedó claro? sí profe ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Gracias.